Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos y estamos hoy muy contentos porque Dios quiere tocar tu corazón, quiere animar tu fe quiere animar tu vida y hoy vamos a descubrir con un invitado, con un testigo que viene a contar las maravillas de Dios en su vida, que muchas veces el amor de Dios en nosotros es tan grande que las palabras no dan las palabras no alcanzan, las palabras se quedan cortas y eso es lo que hace este invitado, que va más allá de las palabras y nos cuenta el amor de Dios con mucho más sepamos un poquito de la vida de este invitado que viene hoy a hablarte del amor de Dios Música A Mauri Pérez Hombre dominicano, hombre joven que quiere hoy contarte las maravillas de Dios en su vida nacido en Santo Domingo en una familia tradicional de valores y de enseñanzas pero la vida le dio golpes en la vida se perdió en algún momento y en medio de su dolor en medio de la tristeza en medio de la oscuridad y la desesperanza Dios vino a su encuentro Dios lo ha mirado a los ojos y Dios le ha llenado el corazón de alabanzas y de buenas nuevas tan buenas nuevas que las palabras no le dan que las palabras no lo alcanzan y ha usado la expresión corporal la pantomima el ser un mimo que callándose habla que callándose con su cuerpo con su mente y corazón te dice que si Dios lo hizo en él lo quiere hacer contigo escucha hoy estas vivencias de fe que quieren hablar a tu corazón sin muchas palabras aquí contigo en vivencias de fe porque Dios siempre es bueno y porque Dios está entre nosotros y estoy muy contento muy alegre de un amigo muy querido de un hombre de fe un hombre que me ha transmitido la bondad de Dios sin hablarme cada vez que lo veo en sus expresiones y en sus presentaciones bienvenido a Maury caramba ya era hora ya era hora de que estuvieras aquí yo si lo mismo digo muchas gracias por la invitación bienvenido aquí a vivencias de fe así sea que bueno que estás aquí y te veo con expresando el amor de Dios como que Jesus rocks claro ese Jesús lo llevas contigo siempre cuéntanos claro si lo llevo conmigo dentro casi siempre así que se ve por lo menos el nombre pero trato de llevarlo tú sabes si te voy a decir te soy sincero lo llevo dentro pero hay veces tú sabes que que la vida misma uno hace que uno se pierda un poquito en el mismo a veces en el mismo servicio de ese que le llamamos Jesús nos perdemos y nos olvidamos de quien es Jesús hay muchas personas que te conocen y que están contentos ahora viéndote por el televisor pero hay muchos que te conocen y no te reconocen así es porque te ven siempre de otras maneras a ti me llama la atención Amaury parece que Dios te ha hecho una persona cercana porque te dicen el negro te dicen Amaury te dicen el mismo te dicen de muchas formas te ha hecho Dios cercano a los demás si tu sabes que el mismo hecho de ser pantomima que tiene que a veces la pantomima por su ropa blanco y negro que es un mismo tradicional francés pues tiende a a confundirse con esa palabra y a mi me dicen el mismo negro entonces y es como algo añuñado aparte que mi ministerio de pantomima se llama mimando a Dios entonces la gente pues usualmente el mismo como tal el personaje agrada a la gente y se sienten como cercanos así como tu acabas de decir esa palabra y caigo bien sin hablar que bueno o sea que hoy tenemos un programa con nosotros mismos nosotros mismos entonces Amaury donde naces y como vives esa primera experiencia en tu entorno familiar para llegar hasta donde estas aquí cuéntanos de donde sale el negro Amaury o el mismo bueno te digo que yo pues nací aquí en Santo Domingo un 11 de julio para los regalos para que la gente lo sepa me puede regalar una familia tradicional muy católica valores cristianos por supuesto y pues soy el mayor del matrimonio de mis padres somos tres varones y una hembra la reina de la casa porque fue la última en nacer la más esperada y pues digamos que yo crecí básicamente me crié con mis padres y mi abuela paterna y crecí en el ambiente católico yendo a la eucaristía los domingos mi abuela me inculcó esos valores siempre recuerdo que en mi niñez la gente se sorprendía porque yo con poca edad ya rezaba el rosario porque yo dormía con mi abuela en su cama y ella me enseñó a rezar el rosario antes de dormir hubo un vínculo muy cercano con tu abuela y yo quiero honrar mientras hablo contigo me emociono y recuerdo se me toque el corazón que mi abuela doña Evarita caramba saludo a mi familia en el Cibao me invitaba a rezar el rosario o el teicio allá en el pinito de la vega y que bonitas son esas abuelas que nos enseñan a orar aunque no entendamos muy bien lo que estamos haciendo tu abuela y tu tu abuela paterna era muy cercana tu familia tradicional y donde tenía su lugar tu abuela así es mi abuela dormía con nosotros en la casa aunque vivíamos cerca de una tía que era donde ella se pasaba el día completo pero ella era mi almohada ahí era que yo descansaba encima de ella prácticamente en una pequeña cama y te tocó ser el mayor en una familia tradicional como fue ese ambiente muy disciplinado muy fuerte muy democrático como te educan y te forman a ti tu sabes que por la profesión de mi madre mi madre es maestra y mi padre pues trabajó mucho tiempo en periodismo en el área administrativa de varios periódicos pues había valores y mi madre como te repito por ser maestra pues nos enseñaba muchos valores tanto en la casa éramos unos niños muy educados hablábamos correctamente con las heces donde van no había espaguetis en ningún lado y cosas así no había voy para allá nada de eso hablábamos correctamente y eso eso honraba a mis padres o sea le aplaudían que nosotros éramos unos niños muy correctos al mediodía regresábamos a la casa porque al mediodía no se podía estar en casa ajena y la verdad no fue no fue difícil fue una crianza muy buena yo le doy muchas gracias y bendigo siempre a mis padres no los cambio por nada y si naciera me gustaría nacer con ellos nuevamente porque de verdad que lo que me inculcaron son los verdaderos valores están juntos están juntos caramba eso se dice hay que volverlo a decir tu padre yo sé que tú eres jovencito como yo pero ya han pasado unos añitos y tu padre están juntos se puede estar juntos de hecho cumplieron 41 años de casado hace una semana un aplauso a tu papá y a tu mamá 41 años de vida matrimonial y aquí en Vivencia de Fente de Vida en la iglesia creemos en el matrimonio creemos en la familia creemos que se puede se puede estar juntos para toda la vida entonces creciste creciste en un ambiente familiar formal digamos de muchos valores y de muchas normas pero no te la voy a poner fácil estoy friendo y comiendo yo quiero que ese padre formal y esa madre que tienen 41 años juntos tú me le digas unas palabras a su desde el negro o desde como te dicen en tu casa allá me dicen a Maury desde a Maury a Maury para sus padres que tú me le dirías en Vivencia de Fe bueno pues yo puedo decirles que quizás no soy muy expresivo pero yo los amo las bendiciones bendición papi bendición mami aunque ya no se lo diga como antes pero yo los amo y si soy el hombre que soy ahora mismo pues es gracias a ustedes ustedes siempre han sido mi ejemplo a seguir y yo sé que que los veré en el cielo porque ustedes son ángeles que Dios puso en mi camino que Dios me hizo hijo de ustedes para inculcarme ese bienestar que es la creencia la fe cristiana y esos valores así que muchas gracias lo quiero y le voy a dar un besito cuando lo vuelva a ver que bonito no hay edad no hay adulto no hay hombre para dar besitos para expresar el amor y que bueno que tú digas que tus padres son ángeles porque como dice la palabra de Dios no exasperéis a sus hijos llévenle la alegría porque la madre bendice el cimiento de sus hijos y el padre le da identidad entonces a ti padre si no lo estás haciendo muy bien o a ti madre si estás muy agobiada o a ti hijo si no le dices eso que le dice Amaro a tus padres sigue aquí en Vivencia de Fe y luego de esta pausa vamos a seguir llenándonos del amor de Dios para que Dios construya nuestra vida como lo ha hecho en la vida de Amaury las de la forma en que murió mi abuela pues surgieron algunos comentarios y alguien pues hizo un comentario que no debió de hacer y yo lo escuché en medio del dolor en medio del dolor yo escuché ese comentario y eso me hizo sentir que yo era el culpable de la muerte de mi abuela